Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me dejó. Ya te perdí y hoy no paso el tiempo sin pensar en ti. ¿Qué va a ser de mí? No quiero estar soñando siempre que regresarás. Mi corazón no se ha podido despertar de este dolor. Será falta de amor, no puedo ver que en mi futuro solo faltes tú. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Hoy sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Hoy caminé por todas las esquinas de mi corazón. Solo vi dolor, no puede ser que en el silencio escuche yo tu voz. Hoy me acordé que después de la lluvia siempre sale el sol. Ya no tarda hoy, ahora saldré para buscarte en charcos de pasión. Y eran canciones como esta que oyes que al bailar no salían tan bien. Pero hoy que no estás bailo solo y me río de mí mismo después. Suelo sentarme en la misma banca donde yo te abracé por primera vez. Pero ahora me cierro los ojos y me lo imagino otra vez. Que esa foto no voy a perder. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero. Sigo adelante en buscar el amor que me dejó, que no me muero.